Música ¿Qué tal compañeros, colegas y seguidores del canal? Hoy les traemos un nuevo video, nos han traído este A20 Y trae el, que le vamos a quitar lo que es la cuenta Google Trae el parche de seguridad el primero de enero del 2021 Es el más actual por el momento o hasta la fecha que voy a subir este video ¿Qué vamos a necesitar para este dispositivo? Vamos a necesitar lo que es una computadora o un PC Un cable original, sea entrada tipo C o V8 Dependiendo en qué dispositivo lo vayan a hacer Una cuenta Samsung, de Samsung App Gallery, de Samsung Store La pueden crear y listo Posteriormente vamos a necesitar un firmware o un software Que nos ha proporcionado nuestro compañero Salam De India o de... Sí, creo que es de India Nos los ha regalado, nos los ha obtenido, perdón O nos lo ha dado Lo van a descargar en la descripción del video Se los dejo Igual, muy importante, vean el video El primer video que se los dejo en la descripción Cómo instalar los controladores y los drivers Dicho todo eso, vamos a empezar con el video Vamos a darle al crán, al alacrán Como pueden ver aquí dice Utiliza mi cuenta Google O el patrón En este caso vamos a dibujar un patrón Igual, recuerden El patrón es una L Vamos a ver Y dice reintenta dentro de 26 segundos Ese mismo código que acabo de poner una L Lo vamos a ocupar Para que vean que este método está funcionando Este es un Android 10, como les comento Y trae el parche de seguridad del primero de enero del 2021 Este dispositivo ya no permite lo que es este ping Ya no permite bloqueo de chip Y ya no permite instalar aplicaciones Ya todo eso fue eliminado en las nuevas actualizaciones Desde el primero de septiembre hasta el actual Ok, vamos a pasar a la computadora Como pueden ver, este es el archivo que les comento Es Chinocer Nuevo FRP Y yo ya lo he descargado y lo he extraído Aquí yo ya tengo una carpeta Como pueden ver, me gusta trabajar con carpetas Dice prueba La voy a abrir Y aquí está el dispositivo Bueno, el software El que es el SAM Feedback Le vamos a dar clic derecho Y lo vamos a ejecutar como administrador Nos va a pedir un permiso Que si queremos permitir De un editor desconocido Le damos que sí Ok, aquí nos pide el permiso Le damos que sí Esperamos que abra la aplicación Y nos vamos hasta el inicio Solamente para rectificar que tiene la cuenta Ok Ya teniendo todas las cosas necesarias Como les comenté Vamos a esperar que abra la aplicación Y sería todo Este método está funcionando Para todos los SAMSUNG En absoluto no importa el Android Solamente tienen que verificar Cómo burlar el sistema Como pueden ver Aquí está la aplicación Nos vamos a donde dice Android True Y nos vamos a Bypass FRP Y vamos a conectar nuestro dispositivo SAMSUNG Ok, muy importante Es tenerlo conectado Se me olvidó Tenerlo conectado A la misma red Wi-Fi Que la computadora Es muy importante Y muy importante También que les aparezca Esto de Galaxy A20 Igual esperen Hasta que les aparezca Sea un A10 Un A30 Un A50 Les tienen que mandar este mensaje Y es muy importante Que les aparezca Si no, no se los va a reconocer Les va a decir Que no ha reconocido El puerto MTP Y como les comento Es muy importante Tenerlo conectado A la misma red Wi-Fi Como pueden ver Esta es la de mi computadora Que vamos a esperar Y esta es la de mi dispositivo Ahorita que cargue Permítanme Aquí está Vean Es la misma Ok Es muy importante Que tengan la misma Para que tampoco les den Ningún problema Al momento de conectarlo Salimos Y vamos a darle Aquí donde dice Bypass FRP Seleccionamos Y le damos Dice GSM Diagonal HIDDEN Seleccionamos Y damos A MTP Bypass FRP Nos va a pedir Nos va a mandar Un mensaje De connect Le damos Aceptar Va a comenzar A instalar Y nos va a dar El informe En el dispositivo Que es un A20 Está instalando Los drivers Vamos a esperar Nos pasa De unos Que será Un minuto O treinta segundos Esperamos Listo Ahí ha instalado Los drivers Y va a dar La orden De abrir La operación Ok Listo Ahí dio la orden Le damos Ver Es muy importante Que después De este pitudo De otro pitudo A su computadora Si no No les va a reconocer Lo que su puerto Le dan a aceptar Aquí le doy Acepto Muy importante Aquí le vamos a dar Actualizar A veces No No permite Actualizar O no No pide la actualización Vamos a esperar Y vamos a volver A hacer lo mismo Que hicimos Si no les pide Actualizar No hay ningún problema Pueden adelantar El video Ahorita en esta Cuando lo actualice Me va a sacar Como pudieron ver Este Está instalando Y descargando Igual Se están ocupando Una computadora Con ratón Es muy importante Que no les conecten El dispositivo Porque si no Perderán los drivers Y tendrían que Instalarlos O apagar la computadora Normalmente O reiniciarla Ok Y muy importante Que les aparezca Esto para que les lea El dispositivo Ok Vamos a esperar Igual Este método Sirve desde Android 6 Hasta el 11 No hay ningún problema Como pueden ver Nos sacó No hay ningún problema Volvemos a otra vez Seleccionamos lo mismo El GSM Le damos MTP Bypass FRP Va a volver A la opción De connect Le damos Aceptar Está instalando Los drivers Ya nos dio Nuestro informe Muy importante El dispositivo El cargador Debe ser El original De preferencia Para que no nos den Ningún error Al conectar El dispositivo Ahí ya dio La orden De instalar Y la orden De abrir Vamos a esperar Le damos Ver Ya dio El segundo Reinicio O el segundo Pitido Que es muy importante Aquí le damos A aceptar Si les aparece Ese mensaje Esta es la aplicación Que ocupamos Le damos Instalar Y aquí nos va a pedir La cuenta De Samsung Store O Samsung Gallery Ok Vamos a ponerla Voy a poner una Que tenemos de prueba Le damos Siguiente Y ponemos La contraseña Aquí ya puesta La contraseña Le damos Iniciar sesión Vamos a esperar Aquí lo más probable Que les pido Un código de verificación Le dan acepto Ahorita También me va a llegar En el dispositivo Aquí le dan Cancelar A veces pide El código De verificación En este caso No lo pidió Es un excelente Bueno Un excelente Que no nos lo haya pedido Porque a veces La llega a pedir Ya le damos Abrir Listo Le damos Open Y nos vamos Hasta la parte De abajo Donde dice Servicios De Google Play Y dibujamos Un patrón Recuerden Que era Una L Le damos Confirmar Confirmar Le damos Si acepto Entendido Va a aparecer La publicidad No hay ningún problema Es normal Que aparezca Esta publicidad Ya que haya aparecido Cierran Y les va a aparecer Dos veces Aquí otra vez No se preocupen No hay ningún problema Vuelven a cerrar La publicidad Y listo Ahora si Ya se sale Se salen Totalmente De todo Ya pueden Desconectar El dispositivo Ahora si Yo ya lo he desconectado Y pueden apagar Su computadora Le dan Siguiente Acepto Y leído Le damos Siguiente Le damos Siguiente Comprobando El informe Dibujamos La L Y listo Pueden Pueden ver Este truco Pueden retroceder Y ya le Ah no En este caso No me lo dio A veces ya da La opción De omitir No copiar Listo A mí ya Le hemos eliminado La cuenta Google Le dan Omitir Omitir Ya que hemos eliminado Totalmente la cuenta Aceptar Es muy importante Que el dispositivo Lo reiniciemos Si les aparece esto Desmarquen aquí Deslizan Y le dan Aceptar Últimos retoques Y finalizar Un momento Y boom Tenemos acceso A nuestro dispositivo A20 Vamos a esperar Nos vamos hasta La opción de abajo Acerca del teléfono Y nos vamos A lo que es Informe de software Y como pueden ver Es el parche Del primero de enero Del 2021 Es lo más actual Que hay En Informe de actualización Vamos a ver Intentar descargar El más actual Que ya este es El más actual Por el momento O hasta que estoy Grabando este video Vamos a esperar Está buscando Actualizaciones Como pueden ver La versión Es la más actual De seguridad Bueno La hemos Este Roto O hemos No hemos roto Esto La damos Restablecer Y restablecer Valores Predeterminados Le dan Restablecer Dibujan el patrón Y aquí Les van Y le dan Eliminar Todo Aquí les va a pedir Lo que es la contraseña Se la ponen Ya puesta su contraseña Le dan Siguiente Y se les va a restablecer El dispositivo Vale Bueno compañeros Colegas Seguidores del canal Si les sirvió el video Y fue de su agrado Por favor Compartan Suscríbanse Para todos Aficionados Técnicos Por favor Suscríbanse Y vamos a seguir Subiendo contenido Igual les recomiendo Los otros videos De los otros Anteriores Para los que les gusten Estudiar A todos los fanáticos De las cuentas Google Igual hemos creado Una serie Igual de los J4 De donde si permite Instalar aplicaciones Y donde no Que versiones Que versiones Permite instalar Android Y en cuales no Vale Bueno compañeros Colegas Seguidores del canal Fue un placer Estar nuevamente Con ustedes Me despido Hasta pronto En un nuevo veo Chao 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 Chao